Vamos a hablar ahora sobre las tradiciones navideñas, pero de los famosos, y en este caso una gran amiga que fue mi compañera durante muchos años, Michela Pincai, que nos habla de sus tradiciones y también de su relación con su hermana. Así es, tiene una relación muy cercana con su hermana y obviamente pues es una época para pasar con familia, con tu mamá, en el caso de ella sé, no sé mucho, pero sé que tiene un vínculo cercano con su hermana porque atravesó por esta enfermedad, por el cáncer, y estaba muy muy cerca a ella y creo yo que es un aspecto que los ha unido como familia, como suele suceder cuando existe una enfermedad catastrófica. Así que de esta forma pues tuvimos la oportunidad de hablar con Michela y aquí nos cuenta cómo será esta tradición navideña en su casa y el vínculo con su hermana. Pasar la navidad en familia es el regalo perfecto para Michela Pincai, ella aprecia sin duda alguna la unión familiar y en esta época de amor y paz nos cuenta cómo será su navidad. La navidad para mí es la época más linda del año, aparte de que viene toda mi familia, nos unimos, es súper bonito porque compartimos todos juntos, cenamos todos juntos y de ahí es súper tranquila la navidad en mi casa. En fin de año nos vamos a la playa, pero en navidad nos vamos a quedar aquí todos juntos celebrando. En la vida de esta bella presentadora hay una persona muy importante y especial que pasará junto a ella y que también nos cuenta cómo pasará su navidad. En familia, siempre, no hay nada más importante que estar en familia, que recibir al niño Dios en nuestros corazones, en nuestro hogar, así que nada puede compensar eso, estar en unión familiar, en nuestro hogar, con todos nuestros seres queridos. Así es, nada como el hogar, además hay que estar muy agradecidos por muchas cosas este año, ¿sí o no Michela? Estoy súper agradecida, lo termino hermoso, por mi familia, por el trabajo, por la salud, por la gente que me quiere, que me ha acompañado, por los aprendizajes, por cada momentito bueno y malo del año, la verdad es que todo suma para el crecimiento. Y así, estoy súper esperando el 2020 porque siento que va a ser un año fabuloso. Y no podía faltar el mensaje lleno de amor. Que busquen su paz, su tranquilidad, que busquen estar felices, contentos, que traten de que todo esté en armonía a su alrededor, porque no hay nada más bonito que sentirse bien, sentirse tranquilo, en calma, en paz. Y pues poder hacer las cosas así, con esa alegría del corazón de que todo está caminando de forma positiva. ¡Feliz Navidad, Michela! Y que todos los deseos de tu corazón se cumplan. ¡Feliz Navidad!